Problemas que te pueden cambiar la vida Yo tenía un amigo que fue a buscar trabajo Y cuando fue a buscar trabajo le dijo el jefe que le iba a pagar 150 euros todos los días Y dijo, ¿150 euros todos los días? ¿Habrá que trabajar mucho? Y le dijo el jefe, no, 8 horas, tranquilo, 2 horas, de lunes a viernes Eso sí, al final de la semana se paga Tú me dices los días que ha venido a trabajar y yo te pago No se queda muy contento pero dice, es que no me gusta mucho trabajar No me gustaba mucho estudiar y tampoco me gusta mucho trabajar Pero hay que trabajar, no hay más remedio Entonces, el lunes va a trabajar No le gusta mucho pero el trabajo es fácil y lo hace Termina y se va a su casa El martes vuelve ahí a trabajar Y piensa, bueno, ayer lunes no estuvo mal la verdad No me gustó mucho pero era fácil y lo hace El miércoles está un poco más contento porque el lunes y el martes aprendió el trabajo Ya sabe hacerlo y está pues un poquito más dispuesto a hacerlo bien El jueves, ya que había hecho lunes, martes y miércoles Pues el jueves vuelve a ir y vuelve a trabajar con bastante ganas Como la semana había ido muy bien, ya sabía hacer el trabajo, estaba contento Pues pensó, aunque estoy muy cansado, hoy viernes voy a darlo todo Me voy a entregar al máximo Y eso fue lo que hizo, trabajar de lunes a viernes Claro, llegó el momento de cobrar, que es lo interesante, ¿no? Entonces fue a buscar al jefe y le dijo Oye, que me dijo usted que los viernes pagaba Y el jefe le dijo Claro que sí, vamos a hacer la cuenta y yo te pago Y le pregunta ¿Has venido a trabajar todos los días de lunes a viernes? Y dice Sí Y dice Pues entonces Lunes 150 euros Martes 150 euros Y lo para y le dice ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Yo no he estudiado mucho Pero 150 lleva un cero al final Y le dice el jefe Tranquilo, se lo ponemos al final Es para hacer la cuenta más fácil El primo no se queda muy contento Pero dice Bueno, vamos a ver cómo resulta esto Y sigue el jefe Miércoles 150 euros Jueves 150 euros Y viernes 150 euros Vamos a hacer la suma Atiende, atiende 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y el cero que faltaba Que era un desconfiado Mira, el cero, el cero, el cero 300 euros te voy a dar Y se queda el primo así pensando Y dice Un día son 150 Cinco días son 300 No me sale No lo sé No, no, no Yo esto no lo sé Pero 300 Te importa Que coja el papelillo Porque esto no lo había hecho en la pizarra Lo había hecho en un papelillo Te importa que coja el papelillo Y me lo lleve Y se lo enseña a mi papá Que mi papá sabe Cuando él lo vea Me va a decir Si esto es lo que es Que no es que no me fie yo de usted Es por comprobarlo Y el jefe le dice Claro, hombre Llévatelo donde quieras Y entonces se lleva el papelillo Se va a lo del papá Papá, mira lo que me ha pasado Y dice A ver, ¿qué te ha pasado? Pues que he ido a trabajar Me ha dicho El tío que me daba 150 euros todos los días He ido Luna, martes, miércoles, jueves, viernes Y me ha dicho Que un día 150 Y que los cinco días 300 Vamos a ver Vamos a hacer la cuenta Que es difícil, hombre A ver, ¿cuántos días ha ido? Dice, cinco ¿Y cuánto te ha dicho Que te iba a pagar? Dice, 150 euros Dice, papá Tú sabes que yo no he estudiado No he estudiado mucho He estudiado pero no mucho 150 le falta un cero Se lo ponemos después Que así la cuenta es más fácil Dice, ah, vale, a ver Eso también me lo dijo el jefe Y no me hizo gracia Pero a ver, haz la cuenta Y le dice el papá Atiende, atiende Cinco por cinco Veinticinco Y una, veintiséis Y el cero que faltaba Que era un desconfiado Doscientos sesenta Y le dice Cógelo Que te está dando de más Bueno Y ahora que ya se acaba el problema ¿Tú sabes decirme Qué ha pasado aquí? ¿Cuál está bien? Si es que alguno está bien Música 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 Gracias por ver el video.